Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¿Estos van a llegar al jardín? ¿Cuántos venían? Ni idea, no sé. Ahorita lo quiero esperar a ver cuántos venían más, pero... A ver... No sé, hermano. Tengo que ver con los agarreres del principio y no sé cuántos venían. A ver, ¿qué te echo? ¡Adiós! 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 A nosotros sí nos lo dejaremos. De hecho, vas a ocurrir otro que sea una calle poniente, no sé qué bueno. Pero, por lo bueno, es el de mañana. Sí, sí, pues sí, bueno, es el de mañana. Y es el de mañana. ¡Ah, bueno, pues! ¡Adiós!